Escuchas Radio Cero, noventa y siete punto siete. Dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco. En la comuna de Providencia, en la calle Europa, comenzaba la transmisión de una nueva emisora, Radio Cero, que ocupaba el dial de una extinta Radio Viva FM. Fue hace casi ya veinticinco años cuando, de la mano de Jorge McKenna y Freddy Stock, apareció la noventa y siete punto siete, rompiendo los esquemas radiales, característica que, durante casi un cuarto de siglo, siempre se hizo presente, tanto en su línea editorial como musical. Esa vez, lo que la desenmarcó de los límites, fue la decisión de tocar Like a Rolling Stone de los Stones, durante veinticuatro horas seguidas, todo un récord. Al poco andar, Radio Cero ya era reconocida como la radio del ser urbano, la radio que hizo gustar la radio otra vez. Crucial fue la llegada del mítico Iván López a fines de los noventa, quien por más de veinte años fue la voz que le dio un sentido a cero. Nombrar cada uno de los programas y los nombres de quienes han pasado por esta radio, en estos casi veinticinco años, es prácticamente imposible. Pero cada uno de ellos lograron construir un legado con características radiales poco comunes, que se mantuvieron hasta hoy. Hasta su final. Gracias primero a todos nuestros fieles auditores, que por tantos años nos han permitido ser su compañía diaria. Gracias también a quienes han sumado estos últimos años a nuestras transmisiones. como no a las gracias a todos los que han trabajado en la noventa y siete punto siete y que le entregaron todo su talento, todo su cariño, para convertir a cero en una radio única, libre, novedosa, ingeniosa y alegre. Acá nos despedimos. Este es el fin. Y queremos hacerlo de la misma forma en que nos dimos la bienvenida. En Radio Cero escuchas a esta hora a The Rolling Stones con Laika Rolling Stone. Hasta siempre Radio Cero.